¿Me gustaría vivir en Corea del Norte? Creo que pocas personas que valoren su libertad darían una respuesta afirmativa. Corea del Norte es un país muy bonito que algún día me gustaría visitar, pero vivir, vivir ahí no lo creo. Porque ni me gusta el comunismo, como muchos creen, ni estoy de acuerdo con varios aspectos de la ideología huche, aunque la respeto. Pero estimados amigos, hay un detalle que todos deberían comprender. Lo fácil es bajarse los pantalones y vender o regalar tu soberanía. Y los líderes de Corea del Norte no han hecho ni lo uno ni lo otro. Y se han encerrado en su territorio, como la URSS lo hizo en su tiempo, para defender su cultura, sus ideales, su ideología, su soberanía. ¿Es esto correcto o no? ¿Es esta la única salida? Pues eso es otro tema de discusión. Pero esa valentía para defender su soberanía es algo de admirar. Y mientras Kim Jong-un viva, dudo mucho que ponga su país de rodilla como Estados Unidos quiere. Veamos, Trump se ha reunido tres veces con Kim Jong-un. Creo que la solución a este conflicto es muy sencilla. Corea del Norte deja de desarrollar armas nucleares y Estados Unidos le quita las sanciones. Punto. Pero la solución no ha llegado tras tres encuentros entre Kim y Trump. La primera fue en el 2018 en Singapur, la segunda de febrero del 2019 en Vietnam. Y la tercera fue la más bonita cuando se reunieron en la zona desmilitarizada en la frontera de las dos Coreas. Kim estaba poniendo de su parte, empezó a desmantelar sus polígonos nucleares, es decir, estaba cumpliendo con su parte. Pero Estados Unidos en lugar de quitarle las sanciones, le ponía más sanciones y cada vez más fuertes. ¿Hay lógica en todo esto? Claro que no. Bueno, en realidad sí la hay. A Estados Unidos no le conviene tener una Corea del Norte sin desarrollar armas. Porque si Corea del Sur y Japón ven que su vecino norcoreano es pacífico, ya no necesitarán tener en sus territorios ni bases militares estadounidenses, ni tropas estadounidenses, ni armamento estadounidense. Ese es el gran negocio de Estados Unidos, decirle a sus aliados lo peligroso que es un vecino para venderle protección por miles de millones de dólares. ¿Entienden el negocio o no lo entienden? Por ejemplo, solo a España le cuesta unos 600 millones de dólares al año mantener a las tropas estadounidenses por la supuesta amenaza rusa. De ahí que Estados Unidos invente la supuesta amenaza rusa en Europa y la norcoreana en Asia Pacífico. Porque entiende que sin este cuento no hay negocio. Entonces, esos encuentros de Trump con Kim no eran más que una pantalla. Porque al final el plan estadounidense era no recular y hacer que los norcoreanos sigan con su programa armamentístico para que países como Corea del Sur y Japón sigan comprando protección. De ahí que pese a que Corea del Norte desmanteló polígonos nucleares, las sanciones de Estados Unidos no cesaban. El plan le salió al dedillo a Estados Unidos. Kim entendió que Trump nunca le va a quitar las sanciones, por lo que siguió con el desarrollo de armas. Así las cosas, este fin de semana, con motivo del 75 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, Corea del Norte preparó un desfile donde presentó sus nuevos misiles. Y entre ellos se encontraba un inmenso misil en un vehículo transportador con 11 ejes. Que sería uno de los misiles balísticos intercontinentales móviles más grandes del mundo. Y por supuesto con capacidad para llegar a territorio continental estadounidense. De ahí que las alarmas en el Pentágono sonaran de lo lindo. En Estados Unidos, los expertos televisivos muestran su preocupación sobre el enorme misil balístico intercontinental norcoreano. Puesto que según ellos, representa un arma muy desestabilizadora que estaría destinada a amenazar al sistema de defensa antimisiles estadounidense. Y exacerbaría las tensiones entre el país asiático y el resto del mundo, particularmente Estados Unidos. Y es que el nuevo proyectil parece ser entre 2 y 3 metros más largo que el Wassong-15. El misil de mayor alcance jamás probado por Corea del Norte, que dicho sea de paso es capaz de alcanzar toda la parte continental estadounidense hasta Washington. El nuevo misil también tiene un diámetro más ancho, lo que de entrar en funcionamiento, lo convertiría en el misil balístico intercontinental de carretera más grande de su tipo en el mundo. La experta en armas, Melissa Hanham, señaló que si Pyongyang es capaz de lanzar múltiples ojivas nucleares en un solo misil, ello supondría otro golpe para los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos que ya están en dificultades. Porque por cada ojiva entrante se deben lanzar múltiples interceptores, y hay una posibilidad muy alta de que al menos un arma termonuclear caiga sobre alguna ciudad estadounidense. Y eso es un problema serio. A Kid Panda de la Federación de Científicos Estadounidenses estima lo mismo, y asegura que cuantas más ojivas pueda lanzar Corea del Norte, mayor será la posibilidad de abrumar a los interceptores estadounidenses. El desfile militar también contó con la presentación del Hua Song-15, que como decía es el misil de mayor alcance jamás probado por el país. Así como otro que al parecer se trata de un nuevo misil balístico capaz de ser lanzado desde submarinos. Los expertos en temas sobre Corea del Norte suelen recordar que los artefactos que Pyongyang suele exhibir en sus desfiles, pueden ser maquetas y que hasta que no son probados no se sabe a ciencia cierta que funcionen. Por lo tanto cabe la posibilidad que estos misiles sean solo para intimidar, pero también cabe la posibilidad de que sean tan reales que quizás lo mejor para Estados Unidos sea no poner a prueba a Kim. Y es que durante el evento que contó con miles de tropas, tanques y aviones de combate que lanzaron bengalas y fuegos artificiales, Kim Jong-un advirtió que Corea del Norte movilizaría por completo su fuerza nuclear en caso de sentirse amenazada. Kim subrayó que los continuos esfuerzos de su país para desarrollar su disuasión nuclear son necesarios para su defensa. Y a pesar de no haber nombrado a ningún país específico como un enemigo potencial, aseguró que si alguna fuerza daña la seguridad de nuestra nación, movilizaremos completamente el poder ofensivo más fuerte de manera preventiva para castigarlos. Continuaremos construyendo nuestro poder de defensa nacional y la disuasión de guerra autodefensiva, subrayó el líder norcoreano. Como sabemos, Estados Unidos tiene un largo historial posterior a la Guerra Fría de atacar a pequeños países como Irak, Libia, Yugoslavia, Siria o Afganistán. Después de que George Bush colocara a Corea del Norte en su lista de eje del mal, no es irracional pensar que Corea del Norte tema opciones militares en su contra como Estados Unidos lo hizo en los países antes mencionados. De ahí que en Pyongyang crean que la única manera de evitar un ataque es mostrar grandes dientes nucleares. No está de más destacar que durante su discurso, Kim Jong-un no pudo contener sus emociones y dejó escapar varias lágrimas, lo que varios analistas atribuyen a la presión que siente por parte de la comunidad internacional. En su intervención, el líder de Corea del Norte se disculpó ante los ciudadanos por el nivel de vida en el país. Pero ese pobre nivel de vida se debe en gran medida a las sanciones lideradas por Estados Unidos que al tener el control financiero mundial, le cierra el acceso a transacciones para exportar e importar, negociar con el resto del mundo, etc. Porque cualquier empresa del mundo que quiera hacer negocios con Corea del Norte es sancionada, por lo que las empresas, por temor a estas sanciones, evitan a los norcoreanos. Es obvio que Estados Unidos quiere cambiar el régimen norcoreano desde hace muchísimos años, con el pretexto de que ahí no hay libertad, no hay democracia. Pero entonces, si queremos cambiar el mundo para mejor, si queremos cambiar a Corea del Norte, intentemos también cambiar el sistema de gobierno y democrático y de derechos humanos de Arabia Saudita. Ah no, Arabia Saudita no, a esa no me la molesten, que es la intocable de Washington. Eso se llama doble moral, aquí en la China y en la Conchinchina. Menos en Washington. Es poco probable que Corea del Norte tenga la intención de atacar con sus armas nucleares estratégicas a Estados Unidos. El desarrollo de estas armas es solo como una medida de disuasión. ¿Recuerdan ese grandulón de la escuela que golpeaba a los más pequeños pensando que nadie se atrevería a responderle? Pero todos hemos visto como un día un pequeñín le dio un estate quieto y el grandulón dejó de jorobar la paciencia. Aquí es lo mismo, el grandulón de Estados Unidos sabe que si ataca a Corea del Norte ganará la guerra. Eso nadie lo pone en duda. Pero lo que no están tan seguros es qué pasaría si un misil norcoreano con capacidad nuclear llegue a explotar en territorio estadounidense. Son las reglas básicas de la vida. Si no quieres que una abeja te pique, deja de intentar destruir el panal. Por lo tanto, así como están las cosas, es muy poco probable que un presidente estadounidense tome la decisión de atacar a Corea del Norte. Porque pese a saber que la aniquilaría, no saben qué tan grande sería el moretón que se le dejaría al término del conflicto. La única salida es la diplomacia y esa diplomacia pasa por dejar de estrangular a Corea del Norte con sanciones. Por otro lado, Estados Unidos debe pensar también en sus aliados como Japón o Corea del Sur, que están unos cuantos segundos de distancia de un misil norcoreano. Estimados amigos, me gustaría que los implicados en este conflicto entendieran que no hay nada más bonito que vivir en un mundo lleno de paz. Pero por desgracia, los políticos no salen de la premisa si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y es precisamente esa premisa la que nos mantienen constantes conflictos. Hagan el bien sin mirar a quien. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!